Se invita a los grabadores. Como espacio de vida, como modelo de vida, como espacio, como les digo a los padres y representantes que han apoyado a estos muchachos, están sembrando la sensibilidad de la patria. Cada uno de estos muchachos y muchachas que hoy llegan a este término, de este momento, ¿verdad?, en el cual están comenzando a vislumbrar qué es lo que es realmente ser un artista, qué es lo que realmente significa ser un artista, ser un cultor, estar solo graduando. Humildemente, vislumbro ya a un futuro muy cercano, que es llenar esos espacios que ustedes ya van dejando, porque, como decía Julia Carolina, vamos desde todas estas instituciones abocadas a la formación de jóvenes como ustedes, que están saliendo desde estas instituciones, formados ya con un paso adelantado en las disciplinas de las artes escénicas, a entrar a UNEARTE. Y así... ...a las promociones de bachilleros y egresados en planteles públicos y privados en este periodo escolar 2013-2014. Invitamos al profesor Walner de Pontis. En su resolución, en el artículo 1, dice Identificar, con el epónimo 2014, año de la juventud bicentenaria, las promociones que egresen de las instituciones y centros educativos oficiales dependientes del Ejecutivo Nacional, Estadal, Municipal y las instituciones educativas privadas del nivel de educación media en sus dos opciones, Educación media general y educación media técnica, en las menciones o especialidades respectivas para el periodo escolar 2013-2014. En su artículo 2, reza El despacho del viceministro o viceministra de Educación, a través de la Dirección General de Registros y Control Académico del Ministerio del Poder Popular para la Educación, queda encargado de velar por el cumplimiento de la presente resolución. Bailarín Integral, por haber aprobado la totalidad de las áreas y las asignaturas de los planes de estudio correspondientes y por cumplir los requisitos de carácter administrativo establecidos por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, de conformidad con la ley. Muchas gracias. Gracias. En mi condición de directora de Coordinación de Políticas Culturales, con la autoridad que me confiere el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Ley Orgánica de Educación, de conformidad con lo establecido y cumplidos todos los requisitos establecidos de carácter académico y administrativo, les confiero los títulos de Ejecutantes Instrumentales, Bailarines Integrales en Mención Técnicos Medios en Artes Escénicas y en Artes, Educación Media General en Mención Música y Teatro. Gracias. Gracias. Llamamos al presidio a la profesora Clara Soyla Medori. Luis Amílcar Pastrán Gastínez. Luis Amílcar Pastrán Gastínez. Israel Josué Blanco. Israel Josué Blanco. Gracias. Gracias. Wilton Javier Vergara Heredia. Néstor Eli Niño Lagos. Gracias. Orales Matas. ¡Bravo, Cristina! ¡Bravo, Cristina! Scarlett Mercedes García Vargas Viva la academia, vivan profesores Y que vivan los alumnos y todos sus directores Y que vivan los alumnos y todos sus directores Invitamos al Presidium a los padrinos Buenas, jóvenes, todos En esta promoción 2014 Juventud Bicentenaria Cuando asumimos el compromiso hace unos pocos meses De hacer este acto en conjunto Trabajando para ustedes El Ejecutivo Nacional en función de las políticas El desarrollo de las políticas educativas Y de las políticas culturales Que están marcando y definiendo El camino que debemos seguir en este siglo Creo que nosotros aún Teniendo como epónimo En la Escuela Nacional de Artes Escénicas Nuestro maestro César Rangifo Que hoy están en este Presidio dos instituciones fundamentales Que están trabajando Y que están llevando ese nombre Gratamente en alto Como lo es la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rangifo Y el Movimiento para Niños y Niñas y Jóvenes César Rangifo Es indispensable por supuesto Traer un poco las palabras del maestro César Rangifo En relación a la formación de las artes Por supuesto en este marco gigante Que no es este encuentro aquí nuestro No es una despedida Sino un pequeño tránsito Hacia vernos Como decía la profesora Julia Carolina En esa misión Alma Mater Esa Universidad de las Artes Que está abriendo los caminos Y está definiendo también Toda la estructura De la formación en las artes en el país Nuestras escuelas La Pablo Castellano Ya con 43 años Desde 1971 Creo que es la De esta promoción Una de las escuelas con mayor tiempo La misma César Rangifo Formada en el año 1981 A un año después De haber fallecido Nuestro premio nacional De teatro y de artes plásticas César Rangifo Nos dicen De alguna manera Que estamos En una encrucicada Estamos llevando adelante Un camino y unas políticas Que tienen que ver De alguna manera Con lo que será De ahora en adelante Los procesos de formación En las artes Está asumido Desde el Ministerio Del Poder Popular Para la Educación A través del plan De masificación de las artes Y por supuesto Desde nuestro Ministerio Del Poder Popular Para la Cultura A través de esa avanzada De formación cultural Y a través del sistema Nacional De formación Para las artes Y para las culturas En la cual Cada una de nuestras escuelas Están incluidas Y son parte fundamental De este Extraordinario proceso Que está adelantando El Ministerio Del Poder Popular Para la Cultura Al Asumir estas palabras El día de hoy Por supuesto Como todo docente Como todo profesional Del teatro Nos vamos Y investigamos un poco De esa juventud Bicentenaria De ese 1814 Que ya nos Nos habló Y nos comentó Por aquí Ese epónimo De este año Del Ministerio Los profesores De la Escuela Técnica De Artes Visuales Cristóbal Roja Y por otro lado Buscando la fecha Del día de hoy Como un acontecimiento Que fuera Que marcara De alguna manera Esa explosión De lo importante Que estamos Haciendo hoy Que ustedes se llevaran Eso también Como un punto De referencia Hoy se están cumpliendo Además 46 años Del terremoto Ocurrido aquí En esta ciudad En 1967 Un 29 de julio Y yo creo que Esa 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 imagen De esa De esa explosión De ese terremoto No es para nada Gratuito Estos 200 años De juventud Bicentenaria Y de esa campaña También Y de esa Batalla De la victoria Para Entender Que de alguna manera La batalla sigue Y que de alguna manera Ustedes como jóvenes Artistas Como jóvenes Que están Que están Asumiendo El compromiso De construir Una patria Como aquellos 400 jóvenes Universitarios Y seminaristas En su momento Fueron a Aragua A la victoria A pelear Contra las tropas Realistas Hoy Aquí Nosotros Debemos asumir También un compromiso Y debemos convertirnos En esos guerreros En defensa Por supuesto De nuestra Independencia Y en defensa Por supuesto Como lo dijo El maestro César Rangifo En defensa De las culturas Nacionales Es importante Rescatar Es importante En este año Decretado El año del Joropo No es para nada Gratuito Que en sus manos Cada uno de ustedes Hoy se esté llevando Un 4 Un símbolo Tan importante Y representativo De lo que es La cultura Y las tradiciones Venezolanas El año pasado Acaba de culminar El año del 4 Decretado también Por el Ministerio De la Cultura Y ustedes están Saliendo con eso A hacer que El 4 Como decía una chica Cuando pasó por aquí Soy de escultura Y ahora voy a tocar 4 Por supuesto Ese 4 Va a ser el modelo Y va a ser el espíritu También Para que cada uno De ustedes Pueda transformar El arte que realizan En una visión Distinta Y perfilada Hacia cada uno De los objetivos Que ustedes deben emprender Quiero No extenderme mucho Y citar Dos frases De De las palabras Del maestro Miguel Acosta Sainez Y del maestro César Rangifo Muy especial En relación a esa guerra O a esa Resistencia Que nosotros como artistas También debemos ejecutar En estos siglos Que nos Que nos persiguen Dicen los maestros Que hay que tener Especial atención Y cuidado En relación A que Las fuerzas coloniales Y las fuerzas Imperiales Prestan A las artes Y a los artistas No escapa A aquellas El inmenso poder Comunicante Y motivador Que ejercen las artes Sobre la población En general Precisamente Por conocer Esa influencia Es que ponen Especial atención Para controlar A unas Y otras En la mayor Medida posible Control Que les sirve Tanto para la Inducción ideológica Como para obtener Jugosas ganancias La acción Que dirigen Tanto hacia Los artistas Como influencia Entre los sectores Predominantes Y medios Artistas de formación Culta Como hacia Aquellos artistas Espontáneos Populares Que influyen En las amplias Capas De trabajadores Y marginales Logran así Las fuerzas Colonizantes Una doble ganancia La ideológica Política Y la económica Por eso digo Que nosotros Continuamos En una lucha Por nuestra independencia Continuamos En una lucha Permanente Y les corresponde A cada uno De los jóvenes Que hoy Está aquí En este salón A cada uno De los padres Que está aquí En este salón A cada uno De los niños Que está aquí En este salón Asumir Esa lucha En torno A la transformación Cultural Por otra parte Para concluir Quiero cerrar Con dos Escritos Que han sido Inspirados De alguna manera En el encuentro O han sido Encontrados En esa confluencia Entre los alumnos Y cada uno De los directores Por los cuales Estoy haciendo Presencia Aquí en este momento De cada una De esas escuelas Maravillosas De formación De formación De las artes El sueño Que no cesa Hoy comienza Otra etapa Otro camino Se descubre Ante nosotros Un nuevo sueño Comienza a gestarse Y dará forma A otro universo Soñado Un sueño recurrente El sueño Que no cesa Cambiar la historia Con nuestro oficio Sensibilizar Y sensibilizarnos Con el arte Sin perder la fe Porque no Cambiar el mundo Con la cultura Teatro Hasta que ya No se pueda más Música Hasta que ya No se pueda más Bailar Hasta que ya No se pueda más Pintar Hasta que ya No se pueda más Para tener patria Todo este proceso Es un sueño Que no cesa nunca Y que cada vez Que llega A coagularse En lo soñado Es disparador De nuevos sentidos En el arte Nadie es poseedor De un saber absoluto Todos poseemos Solo una parte Del saber Circulación E intercambio De miradas Donde siempre está Veladamente presente El obstáculo Que es el motor Del deseo Caemos para levantarnos De eso se trata Nuestro oficio Solo en las catatumbas Puede prepararse Una vida nueva Es allí En la oscuridad Donde aparece la luz Todos Lo sabemos Nuestro oficio Supone coraje Entrega Y compromiso La mayoría De la gente No nos necesita Porque desconoce Que existimos Nuestro quehacer Artístico Es una forma De meditación Constante Por ende Cada clase Cada ensayo Cada presentación Puede ser la última Y ustedes Estimados graduandos Deben asumirla Y considerarla Como tal Como la última Exhalación Como tu Testamento Si el hecho De ser artista De ser creador Significa esto Y más para ti Entonces surgirá Una generación Nueva Un modo nuevo De aprender La tradición Una nueva técnica Un nuevo país Una nueva relación Se establecerá Entre nosotros Y el público Que vendrán A vernos Porque allí Si nos necesitarán Para ello No hay medida En el tiempo No sirve un año Y diez años No son nada Ser artista Quiere decir No calcular Ni contar Madurar Como el árbol Que no se derrumba Ante la tormenta Y se yergue Sin miedo Ante la adversidad Pero viene el sol Siempre sale el sol Para los pacientes Que están ahí Como si tuviera Por delante Toda la eternidad La paciencia es todo Vivimos para crear Y creamos Para vivir Siete veces al piso Ocho veces de pie Algunos de los alumnos Como último regalo Y cierro Estas pequeñas palabras De la escuela Sasa Rengifo Estuvieron trabajando Con estas palabras En los últimos meses La van a recordar Y hoy quisiéramos Regalárselas Al resto De nuestros graduandos Y nuestros amigos Cuando emprendas Tu viaje A Itaca Pide que el camino Sea largo Lleno de aventuras Lleno de experiencias No temas a los Lestrigones Ni a los Cíclopes Ni al colérico Poseidón Serestales Jamás hallarás En tu camino Si tu pensar Es elevado Si selecta Es la emoción Que toca tu espíritu Y tu cuerpo Ni los Lestrigones Ni a los Cíclopes Ni al salvaje Poseidón Encontrarás Si no los llevas Dentro de tu alma Si no los Llergue Tu alma Ante ti Pide que el camino Sea largo Que muchas sean Las mañanas de verano En que llegues Con que placer Y alegría A puertos Nunca antes vistos Detente En los emporios De Fenicia Y hazte Con hermosas Mercancías Nácar y coral Ámbar y ébano Y toda suerte De perfumes sensuales Cuantos más Abundantes Perfumes sensuales Puedas Vea muchas ciudades Egipcias A aprender A aprender De sus sabios Ten siempre A Ítaca En tu mente Llegar allí Es tu destino Mas no apresures Nunca el viaje Mejor que dure Muchos años Y atracar Viejo ya En la isla Enriquecido De cuanto ganaste En el camino Sin aguantar Sin aguardar Ni aguantar A que Ítaca Te enriqueciera Ítaca te brindó Tan hermoso viaje Sin ella No habrías emprendido El camino Pero no tiene Ya nada Que darte Aunque la haya Es pobre Ítaca No te ha engañado Así Sabio Como te has vuelto Con tanta experiencia Entenderás Ya que significan Las Ítacas Cabafis Antología poética Egipcia Quiero Quiero Llamar A través de Por supuesto Del despacho De la presidencia Y seguimiento De la gestión De gabinete A la viceministra De la suprema felicidad Social Del pueblo Carolina Sestari A dar Una buena sorpresa Para todos nosotros A pasar adelante Y al presidente Del movimiento Teatral César Rengifo Licenciado Pedro Llandero Va a recibir De parte del ministerio Su reconocimiento También un 4 de recuerdo A través del doctor Le doy un cuadro A través del doctor Le doy un cuadro En el nombre De el próximo Del ministerio El doctor ¡Viva la César Rengifo! ¡Viva! Y la doctora En general Agradecemos Su asistencia Al acto Felicitando A los graduandos Y los exhortamos A que sigan adelante Cumpliendo sus sueños Y contribuyendo Con esta tierra Maravillosa Del paro de la matria Simón Bolívar ¡Viva la César Rengifo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién ha visto a negro como yo? ¿Quién quiere a sus negras como yo? ¿Negro, guapachoso como yo? ¿Quién baila tambor como yo? ¿Quién ha visto a negro como yo? ¿Quién ha visto a negro como yo?